Si estás pensando en cómo mejorar la interacción con tus clientes a través del teléfono digitalmente o consideras iniciar un área de televentas o ya gestionas un equipo aunque sea pequeño dedicado a esto, este webinar es para ti. El mundo digital y telefónico está en constante evolución, afectando a todos. Desde emprendedores que apenas comienzan a interactuar con sus primeros clientes hasta profesionales experimentados en la gestión de grandes equipos de contacto. Si sientes que un ritmo de estos cambios te desafía, quiero que sepas que este espacio está diseñado especialmente para ti. Hola, soy Paco Corro y mi enfoque es ayudarte a implementar, mejorar e innovar en la manera en que te conectas y haces negocios con tus clientes. Ya sea que interactúen contigo a través de redes sociales, tu sitio web e-commerce o incluso una línea telefónica tradicional. No importa si tu negocio es un pequeño emprendimiento local o una gran corporación, mi objetivo es que tu servicio al cliente sea motivo de orgullo, admiración y, ¿por qué no?, un ejemplo a seguir incluso para los competidores más grandes. Quizá te estés preguntando, ¿cómo pueden pequeños equipos o emprendimientos sin un call center tradicional alcanzar y mantener un alto nivel de servicio al cliente? ¿Cómo se destacan aquellos que a pesar de tener limitados recursos o formación, logran excelencia en su relación con los clientes? Este webinar revelará tres secretos que te permitirán destacar y aplicar estrategias ganadoras de inmediato, independientemente del tamaño de tu operación. Este evento es patrocinado por la revolucionaria herramienta de inteligencia artificial cognitiva es totalmente gratuito. Representa una oportunidad única para explorar cómo puedes superar desafíos y adaptarte a las demandas digitales y telefónicas actuales, elevando tu estándar de servicio al cliente. Te invito a unirte a nosotros en este viaje de aprendizaje. Marca tu calendario para el 17 de abril a las 11 a.m., hora del este de los Estados Unidos. La inscripción es sencilla, solo haz clic en el enlace de esta publicación.